Sabemos que Antigua es un gran rival, tiene jugadores de muchísima calidad y por lo mismo, pueden marcar la diferencia a cualquier momento, así que lo hace un rival muy complicado, entonces el equipo está trabajando fuerte para sacarlo por partido. Nosotros trabajamos para eso, para aportar al equipo nuestra bandita de arena dentro de la cancha, aplicándonos de la mejor manera y bueno, esperando en Dios que nos pueda dar la anotación y bueno, es muy acoplado la verdad, de a poco nos hemos ido adaptando a la idea de juego, a los nuevos compañeros y por supuesto creo que dentro de la cancha, nos hemos ido agarrando confianza, el tomado de la mano de Dios, verdad, las cosas nos están saliendo bien y así que hay que seguir trabajando para hacerlo. No, a tope, creo que el equipo está motivado al 100, sabemos que si estamos ahí es por mérito propio, la verdad, el equipo está trabajando muy bien, está muy compacto y bueno, por lo mismo, nos hace un rival fuerte, así que la confianza ha ido subiendo en los últimos momentos y bueno, esperamos contar con la ayuda de Dios y sacar un buen resultado. Sí, como lo decía, creo que Artigo es un equipo, hoy por hoy no está en su mejor racha, pero igual tiene jugadores de grandísima calidad que sacan la diferencia, así que va a ser un partido muy intenso en el que mejor se aplique dentro de la cancha, vas a ver qué hablo, está bien.